Hola, ¿qué haces? Estoy escribiendo una carta ¿Y para quién es? Para mí ¿Y qué pones? No lo sé, mañana cuando llegue la carta lo sabremos Muchas gracias por ponerme vuestros chistes en los comentarios En cada vídeo trataré de sacar el mejor Y ahora, vamos con el vídeo Hola, ¿qué tal vampiros de Roblox? Aquí Raconidas Bienvenidos de nuevo al canal ¿Cómo estáis amigos y amigas mías? Hoy tengo un vídeo preparado para explicaros una serie de cosas que me estáis preguntando Y que necesitáis saber Vamos a repasar qué es el evento este del coronavirus del COVID-19 Os voy a decir cuándo sale el huevo Fabergeck Y además os voy a explicar un objeto nuevo que me estáis preguntando cómo se consigue Y acuérdate de suscribirte ¡Pam! Suscríbete para pertenecer a la familia de vampiros Y para que te pueda avisar cada vez que sale algo gratuito Algún evento de Roblox Y vídeos muy chulos de Roblox Que no te los puedes perder, hombre ¡Me canches en la mar! Gracias por tu suscripción Y seguimos con el vídeo Bien amigos, ¿os habéis dado cuenta de que tenemos ya un evento nuevo? Que empezó ayer Se llama Roblox COVID-19 Relief ¿Vale? Es un evento que ha organizado Roblox con tres asociaciones diferentes Tres ONGs Y cada ONG ofrece artículos para nuestros avatares diferentes ¿Vale? Si os fijáis, aquí cada ONG tiene tres artículos Por ejemplo, No Kid Hungry Tiene estos auriculares de manzana Unas orejas de galleta Y un body de hamburguesas Aquí están todos los objetos de esta ONG Que los podéis comprar para apoyar a la investigación del coronavirus Y para apoyar a la causa También tenéis la ONG de Unicef USA Y que también tiene tres objetos muy chulos Que bueno, vale Roblox Pero ya sé que no todos tenéis Roblox No os preocupéis Solamente los que podáis y tenéis Roblox Invertidlos aquí porque es una buena causa Es para ayudar al coronavirus Bueno, al coronavirus no Para ayudar a los pacientes del coronavirus Hombre, no el coronavirus El coronavirus no necesita ayuda Me encaches en la leche Bueno, pues aquí están los tres objetos de Unicef Que son muy bonitos Aquí están Y la última ONG Esto rápido, ¿vale? La última ONG La de Code.org También tenemos tres objetos muy guapos Que podéis elegirlos aquí Veis que tiene un libro Tiene también una espada Y tiene un cubrebocas así como de hacker, ¿vale? Todos los objetos que compréis Roblox destinará un porcentaje de dinero, ¿vale? De Robux lo convertirá en dinero Y hará una donación a estas ONGs Para ayudar al coronavirus Con un máximo de un millón de dólares Y bueno, este evento en sí De momento no trae nada gratuito Pero sí que quería informaros Porque es un evento importante Así que si podéis hacer una donación Comprando un objeto de Roblox Son muy bonitos Y siempre podréis hacerlo ¿Vale, amigos? Vamos a pasar ahora A explicar Cuando sale el Faber Egg Además en este vídeo Tengo que dar el ganador De los Robux Del sorteo que hicimos Antes del Egg Hunt ¿Os acordáis? Y lo vamos a hacer en este vídeo también Vamos a repasar, amigos El Faber Egg El huevo Faber Cake Huevo Faber Cake De la nueva década Cuando sale Este huevo ¿Os acordáis que? Para tenerlo Necesitáis conseguir Los 49 huevos Del evento del Egg Hunt 2020 Pero no pasa nada Si no habéis conseguido El huevo del desarrollador El huevo del creador Y el huevo del admin No pasa nada Si estos no los tenéis Porque estos no cuentan Se han de conseguir Los demás huevos De todos los juegos Que por cierto Escúchame bien con las orejas Lo que te voy a decir ahora Escúchame bien Hay muchos juegos Que todavía dan Los huevos del Egg Hunt Aunque haya acabado el evento Así que aprovecha Si no has conseguido todavía Los huevos Porque hay muchos juegos Que todavía funcionan Así que, amigos El huevo Faber Egg Va a salir Aproximadamente El 12 de mayo ¿Vale? 12 de mayo Puede que salga Un día o dos días antes O puede que salga Un día o dos días después ¿Vale? Lógicamente Luego Roblox Si decide sacarlo ahora Pues lo sacará ahora ¿Vale? Pero esta es la información Que me ha llegado De que aproximadamente El 12 de mayo Saldrá este huevo Gratuito Para todos aquellos Que habéis conseguido Todos los huevos Del Egg Hunt Y pasamos a un nuevo objeto Que me estáis preguntando Raconidas ¿Cómo se consigue? Quiero saberlo ¿Cómo se consigue? Quiero saberlo ¿Cómo se consigue? Quiero saberlo Amigos Os presento el objeto Binary Bunny Ears of the Excellence Este objeto No se consigue Consiguiendo todos los huevos Del Egg Hunt Como muchos Me estáis diciendo Este objeto Solamente lo pueden conseguir Gente que ha ayudado A hacer Los juegos Del evento Del Egg Hunt De alguna manera Testearlos Los desarrolladores Etcétera Por lo tanto No está En nuestro alcance Conseguirlo Pero sí que quiero probarlo A ver cómo me queda Ya que No lo voy a oler Ni lo voy a mirar Ni lo puedo tocar Al menos que miréis Cómo queda Porque es bastante Chulo Bueno y quedaría De esta forma Es como un conejo Cibernético De la excelencia De no sé qué Pim pam 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 Aquí tenéis el conejo Vale Las orejeras de conejo Espero que os guste mucho O mejor dicho Espero que no os guste Porque no se puede conseguir Pero al menos que lo sepáis De que Este objeto Es para la gente Desarrolladores Testers Que han apoyado En el Egg Hunt Y han ayudado A crear este evento Directamente Y bueno Voy a aprovechar Para contaros Voy a aprovechar Para contaros Un rumor Que no sé si es cierto Vale Pero es un rumor Vale No lo tengáis en cuenta No es oficial Es solamente Un rumor Ok Que es Un rumor Muy bien Atención Porque es posible Que dentro de poco Los objetos Que subimos Los youtubers Podemos ofrecer Descuento Solamente Para nuestros suscriptores Que sean premium Vale Esto es una noticia Que me ha llegado No tengo más información No sé si es verdad No sé si es mentira Pero que sepáis Que los que tienen Premium En Roblox Es posible De que se beneficien De descuentos En los objetos Del catálogo Que subimos Los youtubers O los objetos De UGC Creadores De creaciones De la comunidad Vaya Esto en parte Si fuera verdad Lo veo un poco bien Y lo veo un poco mal Lo veo bien Porque siempre Hacer descuentos Está bien Vale Pero lo veo mal Porque quien Quien es premium Quiere decir Que tiene dinero O puede pagarse El premium Y por lo tanto Puede pagarse Robux Entonces Los que no tienen dinero Seguirán siendo Sin dinero Y los que ya tienen El premium Que tienen ya ventajas Pues tendrán todavía Más ventajas Bueno La verdad es que Esto es como la vida misma Así que Funciona así Pero bueno Ya subiré más información De esto que acabo de decir En el canal Si se hace oficial Porque de momento Es un rumor Y solamente lo quería Comentar con vosotros Vale Y si os parece bien Vamos a empezar ahora ya Con el sorteo De Robux Que os prometí Y si os acordáis En este vídeo De aquí Y antes de empezar El evento de Echal Ya dijimos En Bitroner Y Noanji Que hacíamos Un concurso De 3000 Robux 1000 Robux Por canal Vale Así que este es el vídeo Para saber Quien ha sido el ganador De mi canal Y llevarse 1000 Robux Si queréis saber Quien ha ganado En el concurso En el canal De Bitroner Y Noanji Tendréis que iros Al canal de Bitroner Y Noanji Que tendréis En la descripción Del vídeo Y en el comentario fijado Los enlaces De los vídeos Y los canales Y también jugamos Roblox Que también habéis participado Allí seguramente Muy importante esto Vale Vamos a ver en este canal Quien se lleva Los 1000 Robux Vale Vamos a hacerlo juntos Vamos a apretar el vídeo Os acordáis Que era un concurso Que hicimos Los 3 Bitroner Y Noanji Y yo Y bueno Pues todos los que habéis participado En los comentarios Están aquí todos los comentarios Vale Vamos a elegirlos Y vamos a ver ahora Quien es el ganador Vale Nos vamos a Vamos a copiar el enlace De este vídeo Nos vamos a este programa Y pegamos Aquí Pegamos El El enlace Del vídeo Apretamos en conseguir Comentarios de Youtube Y tiene que cargar Bastantes Tiene que cargar mucho Así que esperaremos un momento Bueno Pues todavía Todavía está cargando comentarios A ver Habían casi 10.000 comentarios Así que bueno Todavía queda un poquito Hay que esperar A ver A ver Vale amigos Parece que ya tiene todos los comentarios cargados Atención Vamos a elegir el ganador Del concurso de 3000 Robux En este caso voy a dar 1000 Robux Al ganador que salga Vamos a ver Apretamos aquí En donde En empezar ¿No? Apretamos Start Y a ver los comentarios guapos A ver quien es el al que gana A ver A ver A ver A ver Quien gana A ver 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 Quien gana Felicidades al ganador 3L Rompecabezas Dice Hola Raco Mi ID de Roblox es Shonex Barra baja 2TX Y mi huevo favorito de lejano es el dragón Egventur Muy bien Pues voy a copiar tu nombre Te voy a agregar amigos Y te voy a enviar un mensaje Cuando me aceptes Y cuando hablemos Te paso tu código De 1000 Robux Vamos a buscarlo En amigos A ver si lo vemos Por aquí Pam 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 Aquí estás Aceptamos su solicitud Que ya me ha enviado Y ahora le vamos a escribir Felicidades Raco amigo Acabas de ganar 1000 Robux Voy a poner Robux Vale Soy Raconidas Oficial Y cuando me contestes Te pasaré el código De 1000 Robux Muchas felicidades Y gracias Enviar No puedo enviarlo Porque no por asunto Ganador Robux Ahí está Me gusta llamarle Robux Enviar Muy bien Mensaje enviado correctamente Cuando me contestes Tienes ahí Tus 1000 Robux Y gracias a todos Los que habéis participado Muchísimas gracias No os preocupéis Si no habéis ganado Porque haremos otro sorteo Dentro de poco No sé si una semana Dos semanas No los haremos Otro Estaros muy atentos Y acordaros de iros A los vídeos De Vitronerino Angie Y jugamos Roblox Para ver si allí Habéis ganado Porque podéis ganar Aquí, allí y allá O sea Tenéis tres oportunidades Para ganar Así que ir corriendo A los demás canales Y ver si habéis ganado Muchísimas gracias Por verme Si os quiero un montón Y acordaros de dejarme Un buen comentario Aquí con vuestro pedazo De chiste Para que salgáis En el siguiente vídeo Adiós amigos Cuidarse mucho Chao chao Y adiós Chao